Ya está en la línea Adolfo Pons de la Garza. Fito, perdón, te retrasamos un poco, pero los temas acá no nos dejaban. El tema de Ficrea, delicado, ¿eh? Perdón, de Van Crecer. No, pero, ¿cómo de Van Crecer? No, de Acremex. De Acremex, de Acremex, es correcto. De Van Crecer, que ya lleva mucho tiempo. Son demasiadas cajas las que... A ver, adelante con tu comentario. Muy buenas tardes a todos. Fíjate que la situación surrealista que estamos viviendo me llamó la atención. en el Estado, en esta semana, ¿no? En la política, ¿verdad? Porque hay otros ámbitos. No, ahí vivimos en un surrealismo impresionante en muchos de los ámbitos, pero en la política es lo que destaca, ¿no? Mira, habíamos o estábamos esperando como ciudadanos, llamémosle y sin partido, o sea, llamémosle ciudadano de a pie, común y corriente, pues que el proceso electoral estuviera acompañado, fuera un proceso ya un poco más lógico desde la perspectiva política, cuando sabemos que en la política la lógica es muy poco, es muy... Digamos que tiene su propia lógica y que no tiene que ver mucho con la lógica formal que todos aplicamos, ¿no? Exactamente, exacto. Sin embargo, ahorita se está saliendo de esos parámetros de lógica. Digamos que en política a veces dos más dos no son cuatro. No, 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 ni cuánto es lo que usted quiere que sea, ¿no? Sino simple y llanamente dos más dos es una división. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a ver, no? En todos los partidos. Y vemos el caso del PRD, del PAN, del PRI, Verde, todos tienen de qué hablar, ¿no? El caso del PRD, para empezar, bueno, tenemos sin duda alguna de chile, mol y manteca. Una separación, empiezan a renunciar y a irse desde antes el dirigente en León y en otros municipios. ¿Van por un candidato al PRI que resulta que se los pone el PAN? Van por un candidato teóricamente del PRI, que renunció y todo, pero ese impuesto pagado por el PAN, con el único objetivo de meter un regidor. Nada más, no es otro objetivo más que tratar de elevar. No, hay otro objetivo, que se puede convertir en un ariete contra el candidato de la alianza prista verde. Y vamos, ahí vamos. Su objetivo primario es elevar el porcentaje de votación y meter a un regidor. Ese es el objetivo del PRD. Ese es el objetivo del PRD. El del PAN es tener ahí a un esquirol. Ok. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues bien fácil. Y el derromo es nada más dar de qué hablar. Así es, va a llegar a hablar de qué hablar, jalar reflectores, jalar nota, hacer restridencias como las que acostumbra, y con eso elevar y le vamos a quitar con un discurso antigubernamental, antipriista, vamos a quitarle adeptos al PRI y va a hacer un esquirol del PAN y ahí es donde él va a ganar. ¿Cómo? Pues va a meter a su prima o a su, sí, su prima, ¿verdad? Si mal no tengo entendido, como primera regidora en León. Luego viene el caso del PRI verde, ¿no? Donde en Celaya, León, son las principales arenas que tenemos ahorita en exhibición, pero el caso de Celaya, con ese audio que sale de Felipe Arturo Camarena, siendo ahora sí de Juanito, un pacto entre caballeros para hacer un Juanito con quien lo estuvo apoyando económicamente Fernando Olivares, un empresario de ahí, de Celaya. ¿De la radio? De la radio, precisamente. Y quien es él mismo quien da a conocer la grabación que él le graba. ¿Qué ridículo de la clase política o de la pseudo clase política? El verde no es muy profesional en esto, pero con ese asunto, ¿no? Aparte, lo más patético que hay es la respuesta de Felipe Arturo Camarena, cuando no desmiente que el hecho, sino se indigna porque lo grabaron. Sí, no, no, absolutamente. O sea, Dios mío, la esencia te estás indignando porque alguien te grabó y lo hizo público y te exhibió a ti, cuando debiste de verte indignado por lo que tú pactaste. Y sí es cierto que como caballero, pues debiste de haber respondido como caballero y renunciar. Digo, por favor, la excusa de... Yo presenté mi renuncia, pero fíjate que la dirigencia no me dejó. No, digo, esa excusa es infantil, ¿no? Cuando uno se quiere ir, pues que le pregunten a Memo por qué no se fue. Si la dirigencia le pedía la renuncia desde antes, por qué se fue hasta cuando se fue, ¿no? Pues sí. Pero bueno, y luego traemos en León, donde quien encabeza, ahí prácticamente va a ser el interino, Chachis. Peleado en un inicio con... Aurelio Martínez, ¿tú crees que sí va a ser? Yo creo que sí va a ser. Va a estar muy fuerte en la primera posición. Sí, las cosas no cambian, que también, acuérdate que el caso León es muy subgenerista y cambian las cosas cada... Pues sí, es que yo escucho cada día nuevos candidatos que Octavio Villasana, pero que no quiere, que Eugenio Martínez, pero que los pristas no quieren. Y ni el PRI ni el PAN lo quieren. Chachis, Luis Gómez, un día estos te van a mencionar a ti también. No, espero que no. De ahí luego viene el PAN. El PAN trae dos días el candidato en León diciendo que él es el que va a mandar. Me recuerda... No se hagan bolas. No se hagan bolas. Aquel de no se hagan bolas, el candidato es él, ¿no? Entonces, este... Carlos Medina resultó ser un ídolo con pies de barro. Su máscara se le cayó. Cuando él declara que no se ha beneficiado, resulta que confiesa que tiene guarderías y que tiene oficinas de cobranza del Infonavit y que tiene... Que es socio de Portos. Que es socio de Portos. Resulta que es socio de que... Además, asesorías en los gobiernos y todo. Qué bueno que no se ha beneficiado. Yo no sé cómo se le llamaría eso. Entonces, digo, le ha hecho más daño en su defensa, le hizo más daño a su jefe político, quien es Héctor López Santillana, que en el PRI en toda la campaña se lo puede hacer. Ya lo cuestionó, cuestionó a todo mundo, desde Miguel Salín, por sus licitaciones en medicinas. No, hombre, cuestionó la compra de terrenos también. De terrenos. Que le toca al propio Héctor eso. Exactamente, y de cereales y pastas finas y el tren interurbano, ¿no? Y sale indignado y diciendo que él no renuncia y que él no hace las cosas como todos y que él no vive de la política. Entonces, Dios mío, qué más surrealismo que esto, yo ya no lo entiendo, porque no, estamos viendo que no hay congruencia entre el... No te falta un caso, ¿eh? A ver... Fernando Brivies, que se le haya saliendo a defender a su mamá antes que cualquier otro mensaje político, ¿no? Sale a defender. Ya no, por favor, ya no le diga nada a mi mami. Sí, cuando viene de un partido de Nueva Alianza, que es el del Vester Gordillo, cuando lo sacan y lo ponen vía verde, al PRI verde, y luego... No, y cuando la ciudad que quiere gobernar está metida en serios problemas, de inseguridad sobre todo, ¿no? De inseguridad, claro. Y cuando para el que se baja y que va a seguir siendo, que es este Felipe Arturo Camarena, va a seguir siendo a fuerza candidato a diputado local, porque se bajó para darle lugar a Fernando Briviesca. Así es. Dios mío. Quiero ver a los periodistas de la mano de Fernando Briviesca en algún templete, a periodistas como Carlos Chorán, como Javier Contreras, como Miguel Ángel Chico, acompañándolo cuando salga a defender a Marta Sagún de Nueva Cuenta, ¿no? Pues vamos a ver, a ver si quién de ellos va a defender a Marta Sagún primero, ¿no? Así es. Pues tienes razón, la política se ve... Quién de, pues es su mamá, pero quién de los PRIistas, cuando empiecen a cuestionar realmente la actividad o el pago de favores hacia Marta Sagún, vía Nueva Alianza, entonces, este... Bueno, un templete de Celaya todos juntos, Manuel Briviesca, Vicente Fox, Miguel Ángel Chico, ahí tomándose de los brazos y haciendo la vez de la victoria. Ya logramos. Marta Sagún, por supuesto. Va a ser una foto de antología. Bueno, vamos a esperar que nos depara esta temporada electoral, pero así empieza, Fito, como tú la reseñas muy bien. Un surrealismo político. Entre surrealismo y patetismo, y folclor. Ya no lo sé cómo se puede hacer. Acuérdate que decían que si Bretón hubiera nacido en México, hubiera sido un escritor costumbrista, ¿no? Sí, ¿verdad? O Kafka. No, yo creo más bien que Bretón también lo hubiera sido, o como lo dijo bien este Salvador Dalí, ¿no es verdad? Señores, yo no regreso a México. Este país es más surrealista que mis pinturas, no lo entiendo. Muy bien. Te escuchamos aquí. Gracias por tu comentario, como siempre. Buenas tardes. La próxima semana, ¿te parece? A ver qué nos aporta. Saludos. Gracias, Adolfo Ponce de la Garza y su visión de lo que está pasando en la política en estos momentos.